Nos vamos a las noticias porque ahí les va Anita y Flavio. A cuatro meses de que se destapara la relación de Gus y Lau, sostenía en secreto con Ángel Aguilar, el cantautor se arrepiente del escándalo y consecuencias que esto le trajo a la hija de Pepe Aguilar. Pero, ¿ha intentado buscarla nuevamente? Pues aquí lo cuenta. ...de que Ángel Aguilar y Gus y Lau estuvieron en el ojo del huracán tras filtrarse unas fotografías donde ambos se besan, el cantautor respondió por primera vez a los medios de comunicación cómo le afectó todo este escándalo mediático. Sí, pues en el momento que obviamente me toman un screenshot y pues lo publican. Yo creo que lo privado, lo personal, lo voy a seguir manteniendo así, nada más para mí. Entre Gus y Lau y Ángel Aguilar hay 15 años de diferencia y hubo quien comentó que pudo aprovecharse de eso. Sí, claro, pues de los 18 años en adelante ya eres mayor, ya eres un adulto joven, ¿no? Pero sí, sí vi claro las críticas y todos esos, muchos programas, definitivamente para mí no es una, no es algo a tomar en cuenta, honestamente. Vengo de una de mis papás que se llevan 10 años, conozco, tengo muchos amigos, entonces para mí no es un problema. Sí me dolió eso, sí, sí me dolió que se le atacara así, honestamente. Y, pues bueno, ellos ya lo manejaron con su comunicado y eso. Ella nunca había tenido un escándalo, digo, un beso, ¿no? Pero, pues, no dejó de hacer escándalo. Gus y Lau mencionó que se sintió traicionado ya que las fotos que se filtraron fueron de alguien cercano a él, pero nunca pudo dar con el responsable. Sí, cómo no. Sí, porque no eran muchos, eran literal muy cercanos, entonces no saber a quién, ya sabes, en el momento tú preguntas, pero pues todo el mundo te va a decir que no. Entonces, pues por eso es como que ya no, ya no sabes en quién confiar, pues. Y a pesar de que Gus y reveló que sí se enamoró de Ángel Aguilar, descartó una segunda oportunidad entre ellos. Sí, sí, sí descartó. Yo creo que ya la vida está enfrente, no atrás. No hay que aferrarse a lo que ya pasó. Es un aprendizaje y listo. Bueno, ya lo que se dijo, se dijo y ya no voy a seguir diciendo nada. Por último, contó que sigue trabajando junto a la familia Aguilar y que todo el trato es laboral. No voy a hablar de eso. ¿Pero de trabajo? No, claro, sí, de trabajo sí. Ya ves que recién salió el dueto de Intocable. También salió el nuevo sencillo de Ángela, se disfrazó. Leonardo por ahí lanzó una coautoría también. Laboralmente todo bien. Me sacó un poco de onda, la verdad, pero no así de lastimarme, no. Seguimos en Sala del Sol. Ay, pues sí estuvo complicada esta situación porque pues era novio de Ángela Aguilar. No sé si lo sabían o no los papás de Ángela. Parece que no. Parece que no. Parece que no. Pero, ¿sabes qué? Es triste porque yo no le veía nada de malo. No. La verdad. Pero sí, Ángela, el tener que salir a declarar tan nerviosa, triste, estaba muy afectada. Y creo que era innecesario, en verdad. Lo que pasa es que ella era menor de edad. Él lo lleva 15 años. Ella era menor de edad y tiene razón. Yo creo que Pepe no sabía o su familia no sabía. Esto lo mantenían muy, muy en secreto. Y además es bien complicado relacionarte con alguien que también trabaja con tu familia. No, y alguien que le jugó una mala pasada porque cuando ellos compartieron este live era con escasos amigos, entre ellos primos y hermanos de Busy. Y lo filtraron. Y alguien de ellos lo filtró. Entonces dice que prefiere ni averiguar, no quiere averiguar quién fue. Perdón, ¿cuántos años tiene Ángela? 18. 18. Sí. O sea, tenía 17. Tenía 17. Y él 32, 33. Sí, no, no. Ahí sí para que veas si eres menor de edad, si vas a tener consecuencias en esto. Sin duda. Pero bueno, ya pasó. Ya dieron el salto a esa situación. Bueno.